plantas versus zombies fusion mo es un mod que ha ganado bastante popularidad en las últimas semanas ya que con este mod podremos fusionar diferentes plantas para crear versiones mejoradas con habilidades únicas y super poderosas como el fuego veneno y hielo y en este vídeo exploraremos estas fusiones mostrando más de 40 combinaciones analizando sus habilidades o poderes y explicando cómo crearlas si les interesa una tercera parte con más fusiones porque si aún quedan más pueden apoyar este vídeo con un me gusta y dejando su comentario sobre su fusión favorita ahora vamos directo al vídeo al colocar a una seta médica y combinarla con una peta z se liberará una explosión que como producto nos dará a esta seta médica oscura esta seta disparará burbujas oscuras a larga distancia con un daño moderado pero entre más tiempo pase disparando aumentará su cadencia llegando a disparar muchísimo más rápido a los zombies este efecto se quedará permanentemente en la seta una vez que los zombies se acerquen a esta se esconderá en la tierra lo cual detonará la explosión de peta z destruyendo a todos los enemigos alrededor si colocamos a un lanza maíz y lo fusionamos con un ajo obtendremos al lanza ajos esta planta combina lo mejor de ambos mundos ya que disparará pequeños granos de ajo a los enemigos y de vez en cuando lanzará un proyectil más grande este proyectil tiene la capacidad de aturdir o detener al zombie durante tres segundos causando daño continuo durante ese tiempo como si fuera una especie de mantequilla pero con el poder del ajo bastante genial y su diseño también sólo mira esa cara de preocupación extrema que tiene si colocamos a una humoseta con su mejora de gasoseta y luego la fusionamos con un jalapeño obtendremos la gasoseta de fuego como su nombre indica esta planta ahora atacará con fuego a los enemigos causándoles daño extra y acabando con ellos de un solo ataque es ideal para controlar grupos de zombies ya que podemos colocarla en el centro de la oleada sin arriesgar que la coman y aún así causará daño en área pero pero cuando un zombi e intente comerla no generará una línea de fuego como el jalapeño lo que decepciona un poco si colocamos una coltapulta y la fusionamos con una melón pulta obtendremos a esta lanzacoles de melones esta planta dispara un ataque de sandía capaz de rebotar entre los enemigos y causar daño en área tanto en el primer como en el segundo impacto su daño es bastante fuerte equivalente al de una melón pulta pero su doble impacto la hace mucho más efectiva es ideal para colocarla durante oleadas llenas de enemigos ya que puede acabar con ellos sin mayor problema además su diseño es bastante curioso ya que resulta difícil identificar qué planta domina su cabeza es una especie de sandía pero si lo ves bien parece una lechuga esta es una mega fusión muy poderosa si fusionamos una humo seta con una seta congelada y luego con una peta seta tras la explosión obtendremos la humo seta oscura de hielo además si mejoramos una humo seta a una gaso seta congelada y fusionamos ambas plantas conseguiremos la gaso seta oscura de hielo que tiene un diseño realmente épico la gaso seta oscura de hielo tiene un rango tan extenso que cubre todo el jardín su daño es impresionante capaz de ralentizar y destruir a los enemigos rápidamente y como si fuera poco cuando un zombi e intente comerla desatará una explosión de peta seta congelante destruyendo a todos los enemigos a su paso esta planta es suficiente por sí sola en todos los aspectos incluso contra 100 zombies lo cual sería bastante injusto para los zombies jaja deberían haber al menos 300 zombies más para que sea un desafío real si colocamos a una pincho hierba y la mejoramos con su evolución pincho roca para luego fusionarla con un jalapeño obtendremos la pincho roca de fuego esta nueva versión adquiere un diseño bastante impresionante que parece provenir de un mundo infernal o algo similar cuando un zombi pise sobre ella se quemará debido al efecto de fuego además no podrá soportar ni un segundo sobre la planta siendo derrotado de inmediato esta pincho roca es mucho más fuerte que sus versiones anteriores ya que el efecto de fuego le da un toque extra prácticamente ningún zombi puede cruzar su casilla si colocamos un lanzamaíz y lo fusionamos con una melón pulta obtendremos esta planta llamada maíz melón pulta cuya expresión me da bastante gracia ya que parece estar con mucho miedo y no sé por qué en esencia es la fusión de ambas plantas lanzando un proyectil de maíz que causa un daño considerable este proyectil tiene efecto en área pudiendo afectar a las casillas adyacentes y básicamente esa es su principal ventaja a diferencia de otras fusiones con lanzamaíz no dispara mantequilla pero aún así vale la pena por su poder destructivo al colocar a una seta médica y fusionarla con una seta congelada conseguiremos a la seta médica congelante esta seta disparará burbujas que ralentizan al enemigo las cuales son considerablemente más grandes que las originales además cada que se esconde en la tierra debido a la presencia de algún zombi congelará a todos a su alrededor en una área de tres por tres funcionando como una seta congelada esto lo hará cada vez que se esconda lo cual nos puede servir bastante para detener a esos molestos bichos si colocamos una para planta de esta forma y la fusionamos con un ajo obtendremos a la para planta de ajo esta planta tiene la capacidad de repeler a los zombis que se le acerquen demasiado obligándolos a cambiar de casilla sus ataques parecen ser infinitos lo que nos permite crear estrategias como esta los zombis nunca podrán cruzar a la otra línea es una planta bastante útil y además causa un daño moderado a los enemigos podemos incluso colocar más ajos para maximizar su poder apestoso dejando a los pobres zombies sin ninguna oportunidad de avanzar si colocamos a un lanzamaíz y lo fusionamos con una coltapulta obtendremos al lanzamaíz con lechugas o algo así la verdad no sé qué nombre darle a esta fusión tan extraña esta planta atacaría a largo rango lanzando maíces gordos a los enemigos este proyectil es capaz de rebotar y causar daño en área por lo que conviene que los zombies estén juntos para maximizar su efecto su daño obviamente es superior al de un lanzamaíz ordinario y su poder de mantequilla también puede rebotar de zombi en zombi embarrando a todos a su paso la verdad es bastante hipnótico ver cómo los proyectiles rebotan una y otra vez esta es otra mega fusión para crearla colocaremos un lanzamaíz encima una coltapulta y por último las fusionaremos con una melón pulta obteniendo así la tacopulta esta planta es básicamente la combinación de todos los proyectiles juntos que al impactar desperdigará sandías mazorcas y lechugas bueno prácticamente todo el mercado gracias a su daño en área puede afectar a los zombies en varias casillas al mismo tiempo su poder es tremendo sólo mira cómo acaba con todo ese grupo de zombies con únicamente dos disparos y hablando de disparos de vez en cuando esta fusión realizará un combo de hasta tres seguidos dependiendo de la cantidad de enemigos que tenga delante esto hace que ni siquiera puedan cruzar la primera línea del jardín es una fusión realmente poderosa o y si se preguntan por qué se llama tacopulta pues es por la forma de su proyectil que es un taco pero sin carne ni salsas sólo vegetales si colocamos a una pincho hierba y la mejoramos con su evolución pincho roca para finalmente fusionarla con una seta congelada obtendremos la pincho roca de hielo al colocarla congelará automáticamente a los enemigos básicamente cualquier zombie que la pise sufrirá un fuerte efecto de ralentización cayendo derrotado al suelo pocos instantes después jaja observa como ni siquiera pueden llegar a la mitad de la casilla antes de ser eliminados al colocar a una humoseta y luego una hipnoseta encima obtendremos a esta humoseta hipnótica la cual disparará burbujas de colores a los enemigos pudiendo atravesar a un grupo de estos sin problema alguno esta planta tiene dos formas de hipnotizar a los zombies la primera es utilizando sus disparos ya que cuando los zombies estén bajos de vida estos serán fácilmente hipnotizados por su poder la segunda forma es la más obvia de todas y es cuando el zombie se acerca para comerla y queda hipnotizado por la misma es una seta muy genial sobre todo por el diseño que tiene es bellísimo si colocamos a unas cuantas setas desesporadas y las fusionamos con una seta congelada luego del efecto obtendremos a estas pequeñas setas congeladas estas versiones miniatura congelarán a un solo enemigo a la vez con lo cual no tienen efecto en área eso sí puedes darte la libertad de colocarlas donde tú quieras utilizando el guante lo cual mejora su practicidad y su habilidad es buena para retener a esos bichos zombies además míralas son bastante graciosas y pequeñas pero su cabeza es muy puntiaguda imagínate pisar una de estas esta es una mega fusión si colocamos dos lanzamaíces de esta forma uno detrás del otro y luego ponemos su mejora de mazorcañón encima para finalmente fusionarlo con una melón pulta obtendremos esta mazorcañón de melones o mejor dicho de sandías solo tendremos que tocarla para dirigir su ataque hacia cualquier parte del jardín y lo que cubre casi todo el jardín de hecho su ataque tiene un efecto en área por lo que aunque las sandías no lleguen a impactar directamente en una casilla el efecto si lo hará básicamente destruiremos a todo ser viviente que se encuentre en el jardín en ese momento bueno no los zombies no están vivos o si el caso es que esta fusión está rotísima y podemos recargarla utilizando fertilizante al colocar un cactus y encima de este colocar una planterna obtendremos a este cactus planterna su diseño es bastante genial aunque ya se parece más a una plantorcha que a una planterna este cactus disparará pinchos a los enemigos con un daño bastante decente y un rango bastante largo su principal función es en el jardín de noche pudiendo usarse para despejar la niebla que se encuentra en los niveles y así desvelar algún que otro zombie escondido entre la densa nube del nivel si colocamos a una hipno seta y la fusionamos con una peta seta luego de una explosión enorme obtendremos a esta hipno seta oscura no esta planta no explota al ser comida sino que convertirá al zombie de turno en una especie de zombie hipnotizado rojo el cual atacará a los demás enemigos si recibe suficiente daño como para destruirse liberará una gran explosión que acabará con todos los enemigos a la redonda es una planta bastante poderosa pero recomiendo que la coloquen en una fila que tenga bastantes enemigos para así asegurarnos de que el zombie explote ya que si no tocará esperar mil años a que la peta seta recargue de nuevo jaja si colocamos a dos lanzamaíces de esta forma luego les añadimos su mejora de mazorcañón y por último las fusionamos con un jalapeño obtendremos esta mazorcañón de fuego esta planta no sólo se ve poderosa sino que realmente lo es disparando una mazorca de fuego recargada que causa casi el doble de daño que un proyectil normal además tiene la habilidad de curarse a sí misma si recibe fuego de otras fuentes pasemos a una nueva mega fusión si fusionamos un lanzamaíz con una coltapulta y luego con una melón punta obtendremos al atacó punta y por otro lado si fusionamos una melón punta con un ajo y luego unimos ambas plantas en una sola conseguiremos a la catapulta suprema esta planta lanza proyectiles de ajo que causan un daño en área bastante fuerte además puede disparar hasta tres proyectiles seguidos o incluso lanzar los tres de golpe cayendo como si fuera un ataque aéreo los proyectiles rebotan entre los enemigos lo que la convierte en una planta extremadamente efectiva contra grupos esta planta representa pura potencia ya que puede eliminar por completo una línea entera de enemigos además al ser una fusión de ajo tiene la capacidad de hacer que los zombies cambien de casilla cuando intentan comerla evitando que la destruyan en resumen ejem esta catapulta evolucionada es la forma de vida definitiva al colocar una coltapulta y fusionarla con un girasol obtendremos una coltapulta solar esta planta lanzará lechugas solares a los enemigos que al impactar generarán un pequeño sol y al caer al suelo generarán otro pequeño sol y como pueden ver este doble impacto realmente puede ser útil ya que si hay un enemigo detrás podrá causarle daño y generar unos cuantos soles extra además al hacer esta fusión el juego nos dará alrededor de 100 soles únicamente por colocarla lo cual está bastante bien para ir recuperando nuestra inversión al colocar a una seta médica y fusionarla con una hipno seta obtendremos a esta seta médica hipnótica la cual por alguna razón tiene un diseño distinto al que se ve cuando está plantada esta seta disparará a los enemigos pequeñas burbujas de colores las cuales causan más daño que una burbuja promedio una vez el zombie se acerque a comerla se verá hipnotizado por la misma causando que se vuelva aliado nuestro y devore a sus antiguos compañeros zombies que fuerte si colocamos a una hipno seta y encima la fusionamos con una zeta congelada obtendremos a esta hipno seta de hielo la cual tiene un diseño bastante parecido a una especie de hada una vez un zombie coma a esta planta congelará a todos los demás enemigos en pantalla y se convertirá en una cabeza de cascara rabios de hielo tremendo el cual se pueden imaginar la resistencia que tendrá para devorar a otros zombies es una planta muy práctica si colocamos una zampalga y la fusionamos con un jalapeño después de extrañamente poder generar fuego en el agua obtendremos a esta zambalga de fuego una vez que un zombie se acerque lo suficiente a esta planta utilizará sus tentáculos para hundirlo y creará otra hilera de fuego parecida a la de jalapeño desapareciendo completamente en la profundidad del jardín esta es una mega fusión si colocamos un ajo y lo fusionamos con una margarita obtendremos el ajo de plata este ajo de plata se puede mejorar con un frijol dorado y luego fusionarse con una paraplanta lo que nos dará la paraplanta dorada por otro lado si fusionamos una paraplanta con una coltapulta y luego fusionamos a ambas en una sola obtendremos a la super paraplanta de diamantes esta planta funciona igual que una paraplanta normal pero tiene un extra cuando empuje a los zombies cada uno dejará una moneda de plata lo que nos permitirá generar dinero además tiene la posibilidad de convertir a un zombie en una estatua de plata rodeada de monedas y riquezas cuando esta estatua sea destruida nos dará un diamante que tiene un valor de mil monedas muy rápido muy sencillo ya no es que sólo sea linda además nos dará diamantes si colocamos una pincho hierba y la fusionamos con un jalapeño obtendremos esta pincho hierba de fuego con una cara muy loca cuando los enemigos se acerquen lo suficiente como para pisarla serán dañados de manera continua por su fuego sumándose al daño de sus pinchos esto permite acabar con un enemigo antes de que logre cruzar a la siguiente casilla es una planta muy útil especialmente si colocas varias de ellas en el campo además su explosión de jalapeño al inicio puede ser aprovechada para eliminar unos cuantos zombies si colocamos una girasol y la fusionamos con una planta carnívora obtendremos a la carnívora solar a diferencia de un girasol no nos creará soles de forma pasiva ya que al comer un enemigo y esperar un tiempo de alrededor de un minuto la carnívora nos soltará 100 soles al instante y estará lista para comer a cualquier otro zombie que pase es una planta estéticamente linda pero siendo sinceros hay mejores carnívoras que está por su mismo precio en mi opinión personal claro si colocamos una plantorcha y la fusionamos con un jalapeño obtendremos esta plantorcha de fuego roja la cual tiene un diseño bastante genial a mi parecer esta planta potencia tanto los guisantes de los disparos podremos eliminar a un zombi siendo mucho más eficaz que una común y corriente además al ser comida lanzará una explosión de fuego en toda la línea similar a lo que hace el jalapeño con lo cual tendremos cubierto tanto el área de daño como la defensa gracias a su fuego si colocamos un lanza guisantes y lo mejoramos hasta una guisantrayadora luego añadimos una seta congelada convirtiéndolo en una guisantrayadora de hielo y por último la fusionamos con unas cuantas setas desesporadas conseguiremos a las setas guisantrayadoras congeladas estas dispararán cuatro pequeños pinchos de hielo que atraviesan a los enemigos y también los ralentizan déjenme decirles que los disparos son bastante rápidos para lo pequeña que es es más si juntas a todas en una sola casilla dispararán con una cadencia tan rápida que parecerá una metralleta papapapapa aquí va otra mega fusión si colocamos a una pincho hierba la mejoramos con una pincho roca y finalmente la fusionamos con una seta congelada obtendremos la pincho roca de hielo por otro lado si seguimos el mismo proceso pero esta vez con un jalapeño y al final fusionamos ambas plantas obtendremos la pincho roca de obsidiana además su daño es tan elevado que literalmente con sólo pensar para empisarla el zombi ya está acabado observa como todos caen de inmediato jaja si colocamos a una planta carnívora y la fusionamos con una papapum obtendremos una papapum carnívora que de por sí sola nos dará algunos soles al plantarse esta papapum tiene la boca constantemente abierta mostrando sus dos enormes dientes de castor y cuando un zombi esté lo suficientemente cerca la planta se abalanzará para devorarlo tardará unos segundos en digerirlo si un zombi se acerca demasiado mientras está ocupada hará una explosión que eliminará al enemigo también podemos usar la pala para que explote en el momento que queramos algo curioso de esta planta es que si la carnívora original come un zombi y luego plantamos la fusión de papapum esta no tendrá que digerir al zombi y estará lista para comer a otro que buena digestión si funcionamos a una pincho hierba con una plantorcha obtendremos a esta pincho plantorcha los zombis que pasen por encima de esta planta recibirán un poco más de daño al cruzar por sus llamas eso sí a diferencia de una plantorcha normal esto no puede quemar en fuego los guisantes pero no significa que sea inútil del todo ya que si utilizamos unas setas desesporadas fusionadas con un lanza guisantes los guisantes sí que podrán incendiar sus proyectiles al pasar por pincho plantorcha ya que son chiquitas claro los proyectiles son mucho más pequeños dan menos daño pero es un buen detalle si alguna vez te preguntaste dónde se encuentran las setas solares en esta versión de pvz para fusionarlas deberemos colocar a un grupo de setas desesporadas y fusionarlas con un girasol de esta forma obtendremos a las dichosas setas solares lo cual parecería complicar aún más las cosas pero también tienen sus ventajas estas producirán soles un poco más rápido que un girasol y si aplicamos fertilizante en la casilla donde están los tres todos simultáneamente crecerán hasta su última forma produciendo muchos más soles si colocamos a un laza guisantes y encima a una papapum obtendremos a esta papapum guisante esta está hundida en la tierra pero después de unos segundos emergerá de la misma lista para detonar disparará pequeñas bolas de papa a los zombies causando un poco de daño no mucho la verdad cuando un zombie llegue a pisarla explotará y lanzará un montón de disparos en todas direcciones algo curioso es que su ritmo de disparo aumenta si el zombie se encuentra más cerca de ella como pueden ver aquí comenzará a disparar más rápido al mejorar una nuez a cáscara rabias y derrotar a un enemigo en específico este zombie fútbol americano con cabeza de cáscara rabias roja dios vaya nombre nos soltará su casco y podremos convertir a la nuez en una nuez cáscara rabias de fútbol y adivinaron no hace nada especial aunque en comparación con una normal sólo tiene un poco más de defensa estas fusiones con objetos sólo otorgan una apariencia distinta a las plantas de lo cual no me quejo ya que se ve bien fachera es un poco mucho y aquí va otra mega fusión para hacerla simplemente debemos colocar una plantorcha fusionarla con un jalapeño y luego colocarle otro jalapeño encima de esta forma obtendremos la plantorcha roja infernal esta es como una evolución de la plantorcha anterior por lo que se pueden imaginar el daño por guisante que causa pudiendo acabar con un zombie con sólo tres disparos definitivamente la mejor planta que puede acompañarla es una guisantralladora ya que con esos cuatro guisantes que dispara no habrá zombie que resista más de dos ráfagas además al ser comida liberará una explosión de fuego en toda la línea además que el efecto que tiene alrededor suyo como si fuera un super saiyajin le da un toque bastante epic si colocamos una papapum y la fusionamos con una girasol obtendremos a una papapum solar la cual nos generará soles de 25 cada pocos segundos ya sea estando bajo el suelo o no cuando un enemigo se acerque demasiado y su antenita empiece a parpadear muchas veces al contacto explotará produciendo alrededor de 75 soles por enemigo incluso podemos acelerar el proceso de armamento si colocamos un fertilizante haciendo que esté lista para estallar más rápido si colocamos un lanza guisantes y encima de este una seta congelada después de congelar la pantalla obtendremos una hiela guisantes si colocamos más lanza guisantes encima obtendremos una guisantralladora hiela guisantes que en efecto disparará una ráfaga de cuatro poderosos guisantes de hielo ralentizando a los enemigos con los que impacte me encanta su diseño está bastante genial pero personalmente creo que hay mejores opciones en las que gastar los 550 soles que cuesta esta planta si colocamos a unas cuantas setas desesporadas y las fusionamos con una nuez obtendremos estas pequeñas setas nuez tienen una resistencia obviamente menor a la de una nuez ordinaria dado el tamaño que tienen pero juntas o juntas pueden resistir más mordeduras que incluso la nuez original con lo cual se lleva este punto además pueden ser colocadas separadas en cualquier parte del jardín usando el guante lo que les otorga otro punto muy buenas setas pero el diseño da que pensar siguiendo con otra fusión al colocar una tripitidora y fusionarla con una apisoneaflor obtendremos la tripisoneaflor o simplemente tripitidora apisoneaflor esta planta o plantas disparará pequeñas réplicas de apisoneaflor las cuales impactarán y comenzarán a rebotar detrás del enemigo como si dieran pequeños brincos estos segundos impactos también pueden dañar a los enemigos que se encuentren detrás maximizando el daño eso sí cuando rebota digamos que la puntería no es su fuerte pudiendo fallar pero aún así es una planta muy buena al colocar a un nenúfar y encima de este colocar a una apisoneaflor convertiremos al nenúfar en un nenúfar verde y molesto o algo así hice la prueba con respecto a este nenúfar pero al parecer no hace nada distinto pese a estar fusionado y cambiado sin embargo lo puse en el vídeo porque la cara que tiene me causa mucha gracia al colocar a un lanzaguisantes y encima una planta carnívora obtendremos a esta carnívora guisante que parece estar haciendo una cara de pato o algo similar se preguntarán que tiene de lanzaguisantes bueno cuando come a un zombi y hay otro en la línea disparará pequeños bolos alimenticios que atraviesan a los enemigos rodando hacia ellos puede llegar a disparar bastantes de estos sin problemas es más con un solo enemigo que logre devorar le alcanza para disparar más de 8 veces seguidas lo que la hace bastante fuerte aunque eso sí el diseño está algo raro y bien eso sería todo por el vídeo de hoy la verdad que fue un vídeo largo pero me encantó hacerlo si quieres una segunda parte no dudes en apoyarme también quisiera agradecer a los miembros del canal con especial agradecimiento a kata oira quien se unió como miembro taco platino ya sin nada más que decir gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo buenos nacho